Televisión en movimiento Auditorio, les saludo con un gran gusto. Hoy es lunes 16 de enero, 12 horas del día. Momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano. Estamos transmitiendo la señal 152 de ICI y por supuesto que también a través de internet. La dirección www.mvmtelevisión.com. Les recuerdo la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Hoy entramos de lleno con un tema también importante, San Pedro Molinos, una población considerada ecoturística porque está ubicada en la zona de Tlaxiaco, tiene maravillas naturales que hacen precisamente un gran atractivo para visitantes tanto locales como nacionales. Y por qué no, también extranjeros. Esta posibilidad de convivir con la naturaleza, de disfrutar en familia espacios sumamente agradables en San Pedro Molinos, nos trae precisamente a que toquemos este tema el día de hoy porque también las autoridades municipales que inician sus actividades este año 2017, pues se han encontrado con una situación muy especial en la comunidad. Fíjese que usted se va a enterar con nuestro invitado del día de hoy en qué condiciones están trabajando las autoridades municipales, aunque usted no lo crea, es una de las pocas poblaciones en Oaxaca donde el presidente municipal y sus regidores, ¿qué cree? Pues no tienen salario. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo vamos a conocer de cerca y de viva voz con nuestro invitado del día de hoy, Primitivo López Reyes, regidor de Hacienda en San Pedro Molinos, comunidad perteneciente a Tlaxiaco. Saludo con gusto al licenciado Primitivo Reyes, un gusto saludarte. Gracias, muy buenos días, buenas tardes Juan Antonio López Reyes, gracias por el espacio y pues bueno, aquí estamos a la orden. Estamos a la orden y por supuesto, con toda la información para nuestro teleauditorio, ¿a qué distancia estamos de la ciudad de Oaxaca? Aproximadamente a cuatro horas y media por las condiciones del camino, estamos hablando aproximadamente de 225 kilómetros, ¿no? De aquí de la ciudad de Oaxaca a San Pedro Molinos. ¿Qué es lo que la hace tan especial a esta comunidad? ¿Qué es lo que le ofrece precisamente a los visitantes? Digo, tiene una vasta extensión territorial San Pedro Molinos y tiene atractivos que mucha gente desconoce y que es necesario empezar a hablar de estas posibilidades de poder visitar, de convivir con la naturaleza. Mira, San Pedro Molinos es uno de los pocos municipios que cuenta con agua. En la comunidad tenemos un río que nace de un lugar que le denominan Cueva Mágica, pero que en dialecto, pues bueno, tiene otra denominación. Pero bueno, de ahí es donde nace el gran atractivo que tenemos, pues no, el gran agua que tenemos, el clima que tenemos y bueno, la cuestión de la flora, la fauna, pues no, en la comunidad ya se empiezan a ver venados, armadillos y una gran especie de animales, pues no, que de alguna u otra manera en otros lugares están en peligro de extinción, pues no. Primitivo, tú junto con un grupo de ciudadanos de San Pedro Molinos, este uno de enero asumen esta responsabilidad importante en la comunidad, a ti te toca desempeñar el cargo de regidor de Hacienda, ¿cómo reciben ustedes este municipio? Fíjate que el presidente municipal se llama Edwin López Santiago, venimos, recibimos esta administración el día primero, como yo creo que en todos los municipios del estado, las autoridades que se van, no hay una rendición de cuentas, pues no, parcialmente, únicamente entregan algunos documentos, los bienes del municipio lógico, pero en cuanto a, como lo establece la ley orgánica municipal, que tienen que entregar todos los expedientes técnicos de las obras que ejecutaron y realizaron los estados bancarios y todo, eso pues no lo recibimos, pues no lo recibimos y creo que no recibimos tampoco un solo recurso que haya existido de la comunidad, tanto de ingresos propios como de los ramos que 33, fondo 3, fondo 4, 28, y no recibimos un solo recurso, pues no, caminamos ahorita con un préstamo que acordamos los regidores conjuntamente con el presidente para poder, este, pues aumentar algunos gastos por lo menos de combustible, ¿no? Oye, qué situación, y parece que esto se está volviendo una conducta muy recurrente en muchos municipios de Oaxaca, ustedes reciben las finanzas prácticamente en ceros y me dices que tienen que pedir un préstamo para empezar a operar, esto es increíble, ¿no? Pues aunque parezca increíble, así fue, no recibimos un solo recurso, con el préstamo que conseguimos, con eso estamos trabajando, ¿no? Eso lo acordamos conjuntamente con el presidente y todos los regidores, y eso mientras el gobierno del estado, pues empieza a liberarnos los recursos del ramo 28, que son los que primeramente son de gasto corriente, pues nosotros estamos en espera de que se libere ese recurso para poder hacer el pago correspondiente y de alguna u otra manera empezar a caminar, pues, ¿no? Hoy estamos hablando de corrupción, entonces, también en esta población. Pues, fíjate que creo que la corrupción permea, yo siento que en los 570 municipios del estado, ¿y por qué digo que permea? Porque, bueno, aunque la ley es clara, a veces, desafortunadamente, las instancias que son fiscalizadoras, pues no cuentan con el recurso humano, con el recurso económico para tener, pues, una gran cantidad de personas que puedan apoyar en esta causa, ¿no? Hablo específicamente de la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Es el órgano que se encarga de fiscalizar los recursos de los municipios, pero creo que no cuenta con el personal suficiente y creo que es complicado, ¿no? Porque, insisto, estoy seguro que en los 570 municipios es la detonante constante, que no se entreguen los expedientes técnicos, que no se enumeren las obras que se realizaron, que no haya... Pues, prácticamente, lo único que siempre entregan, creo yo, que es los bienes municipales, pues, ¿no? Únicamente, y los vehículos y todo, pero de ahí, para una gran rendición de cuentas no existe, pues, ¿no? Se hace como que una cuestión de... de complicada y creo que el órgano, pues, tampoco vemos que intervenga, pues, ¿no? O que haga lo propio, pues, ¿no? Para requerir a las autoridades y empezar a que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? En todos los municipios del estado. ¿Han hecho ustedes revisión del manejo de los recursos públicos a las autoridades salientes? Pues, primeramente, la ley orgánica establece que tenemos que empezar con la entrega-recepción. Ya hicimos la entrega-recepción y tenemos 30 días para poder emitir un dictamen, pues, ¿no? A la Autoridad Superior del Estado. Entonces, en ese proceso estamos ahorita revisando y, bueno, ya en su momento emitiremos un dictamen a la Autoridad Superior del Estado indicándole todo lo que no recibimos, ¿no? Y que es importante que obre dentro del municipio. Y digo que obre porque, por ejemplo, los expedientes técnicos, todos son documentos públicos. Y todo lo público tiene que obrar dentro del municipio. Desafortunadamente, los presidentes municipales creen que son documentos de tipo secreto, de tipo personal. Se los llevan, ¿no? Y creo que eso no debe existir. Al contrario, son documentos públicos y que deben obrar en cada uno de los municipios, ¿no? Y que en cuanto la ciudadanía, en base a la ley de acceso, de transparencia y acceso a la información pública, lo requiera, pues, pueda llegar y sin ningún problema ir revisando cada uno de los documentos que deben de obrar en el municipio. Esa es la... Oye, ¿y quién les hace este préstamo para empezar a trabajar? Fíjate que tenemos una caja popular comunitaria en el municipio. Y, bueno, pues, por ahí fuimos a solicitar un préstamo, pues, ¿no? Para poder iniciar nuestras actividades, pues, ¿no? Oye, y sumado a esto, autoridades como tú no tienen un salario. Eso es increíble también. Así es. Creo que somos el único municipio, creo que no tiene, de la región mixteca, que no tenemos una dieta. No, no tenemos una dieta. Es por cargo. Por tres años y por cargo. Esos son los cargos que nos da la comunidad, pues, ¿no? Servicio social prácticamente. Servicio social prácticamente, así es. Esto hace que mucha gente evada precisamente estas responsabilidades. Pues, es lo que creemos, ¿no? Creemos que porque no hay un sueldo, no hay una dieta, que es el término correcto, no hay una dieta, creo que por eso también las personas que han cumplido, pues, tratan de evadir, porque creo que por ese lado a lo mejor hay un poco de desvío de recursos y creo que por ese lado también tratan de evadirlo, ¿no? Creo que es la consecuencia de que no exista en el municipio... Digo, el presidente municipal, el síndico, los regidores, tienen familia, tienen necesidad de comer, tienen necesidad de vestir, tienen necesidad de cubrir algunos gastos, sí, digo, y es lógico pensar que deberían de tener un sueldo, un salario. Pues, fíjate que no lo tenemos, ¿no? Porque así ha sido una costumbre de la comunidad, ¿no? Que todo sea por cargo y no nada más como autoridades. En la misma comunidad, por ejemplo, tenemos un comité de riego, tenemos un comité de la escuela primaria, tenemos un comité de la purificadora, tenemos un comité de todo lo que existe en la comunidad, pues, y todos por cargo, pues, ¿no? Entonces, creo que San Pedro Molino se ha rezagado un poco porque creo que ha hecho falta que en vez de que sea por cargo, sea por medio, por problemas por autoempleo, ¿no? Y que eso le permita a la gente por lo menos cubrir sus necesidades más básicas, que son los de alimentación y la cuestión de la ropa, por lo menos, ¿no? Habría que darle, sin duda, un cambio, un giro a la forma de realizar la labor política y el servicio social dentro de esta comunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Primitivo Reyes, regidor de Hacienda de San Pedro Molino, nuestro invitado del día de hoy. Le recuerdo, auditorio, el buen gusto, Dobel, lo mejor en equipos de novias, 15 años, primera comunión y bautizos. Hacemos una pequeña pausa, pero no quiero irme sin recordarle que hay dos cuentas de MVM Televisión en las redes sociales que le sugiero las tenga usted presentes porque le van a ser de gran utilidad. A través de ellas también puede enterarse del contenido de toda la programación de MVM Televisión. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!